Todos estamos expuestos a contraer el COVID-19, pero en los últimos días la mayoría que se ha contagiado no ha recibido vacuna alguna, por lo que es importante asistir a los centros de vacunación para inocularse. Tan es importante que hace 20 años un hombre llamado Panta Petrovic a 70 años decidió dejar atrás su vida e irse a vivir en una cueva de Serbia. Ahora ha bajado para vacunarse contra el COVID-19. Aquí el ermitaño evitaba cualquier contacto humano y se dedicaba a cuidar a Manta, su cerda salvaje de 200 kilos. Sin embargo, al enterarse que el mundo enfrentaba una pandemia decidió hacer una excepción y bajar a la civilización para poder recibir su vacuna e invitó a otros a hacer lo mismo. Soy Ana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!